Música Os propongo una receta resultona de esas que cunden mucho, rápida, fácil y económica. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Sencilla de Diario. Recordad que estaré encantada de atender cualquier duda que me dejéis en comentarios. Y es que, con bien poco, 6 buenas raciones de macarrones con atún. Atún de lata, como veis, ingredientes básicos de despensa. Os digo rápidamente los ingredientes principales. Medio kilo de macarrones, 550 gramos de salsa de tomate estilo casero, es más concentrada que el tomate frito. Y 3 latas de atún al natural, que os recomiendo además comprar siempre así. Luego en casa, si se quiere, se le añade el aceite. Que para esta receta, sin él, pesan 168 gramos en total. Para el sofrito, solo una cebolla. Para el acabado, voy a fundir esta mezcla de 4 quesos rallados, emmental, gouda, cheddar y queso curado. Todos los utensilios que me vais a ver en la receta son de Prae Camenaje, una empresa española que solo recomienda lo mejor. Con precios de lo más razonables. Os dejo enlace para información y venta fijado en comentarios. Y mirad, esto es un picador que ahorra mucho tiempo y trabajo para picar cualquier ingrediente y además con una buena capacidad. Además sin cables, sin enchufes, manualmente. Y es que es tan sencillo como dejar los ingredientes ligeramente troceados, cerrar. Solo hay que tirar del cordón tantas veces, como queramos el corte de fino. Y así la dejo preparada. Para el sofrito. Y puestos a cortar, siempre los cuchillos de buena calidad, pues eso, para evitar cortes y accidentes. Y bueno, ya sabéis, la cocción de la pasta es bien sencilla. Para empezar una cazuela bien amplia, esta es muy práctica porque incluye escurridor o cestillo. Hay que llevar el agua a ebullición, que hierva a borbotones, con un poquito de sal. No pongáis aceite ni grasas, porque en tan poco tiempo no la va a absorber. Y mirad, mientras se calienta el agua, a ver si lo podéis apreciar. A mí este tipo de macarrones me gusta mucho, porque van rallados y me parece que absorben mejor la salsa y todos los sabores. Como la base de la cazuela es tipo sándwich, que se le dice, con varias capas de hierro, obedece estupendamente a la inducción. De manera que enseguida comienza a cocer fuerte, y es cuando sumerjo el cestillo con la pasta. Y aquí la dejo cociendo a temperatura alta. Y serán de 9 a 11 minutos, según se quiera, al dente o más blanda. Hay que comprobar el punto que se le quiera dar. Y así tal cual me los voy a llevar a escurrir al fregadero, sin refrescarlo, sin añadirle esa agua fría. Para que conserven temperatura y de esa manera luego absorban bien todos los sabores. En la avispa cazuela un sofrito básico, solo con cebolla, con tal de darle un poquito más de sabor y consistencia a la salsa. Y con esta aceitera anti-goteo, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, que además es muy práctica, va graduada. Utensilios de silicona de muy buena calidad. Que soportan temperaturas muy altas, para no arañar la cazuela. Con un poquito de sal, que también ayuda a que se rinda. Y en nada que oscurezca, y vaya cogiendo un puntillo caramelizado. Bajo la temperatura. Y añado ya. La salsa de tomate. Que como ya está hecha, no necesita ningún tipo de cocinado. Solo mezclarla bien. Con el atún y la cebolla. El atún escurrido y desmenuzado, como veis. Así que nada, un par de minutos. Aquí cociendo suavemente. Y ya mientras se acaba la receta, quiero mostraros la diferencia entre usar utensilios de calidad y otros malos, como esta paleta. Con el calor se ha fundido, le han salido burbujas, está totalmente deteriorada, con el riesgo, el peligro que eso conlleva, pero es que además, en contacto con los alimentos, resultaría tóxica. Así que más vale confiar en profesionales como los de Praika, que nos recomiendan lo mejor, y ahora con descuentos y promociones de lo más interesantes. Por último, un toquecillo de orégano, que le va muy bien, y emplatando. Cada cual que se sirva, la salsa que quiera, y el queso rallado, gratinado, o así, fundido unos segundos en el microondas, como se prefiera. Unos macarrones con atún de lata, sencillísimos, para cualquier día de diario. Espero que os hayan gustado, y que hagáis, si es así, os agradezco, un like y un comentario. Muchísimas gracias por compartir mis vídeos, por seguir mi cocina, por todo. Abrazos, y hasta la próxima receta.